Pip, 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 pirop, pip, 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 piropi PIP Muy buenas herpicos y herpicas, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este caso les vengo a enseñar un gameplay así grabado un poco, como decirlo? No planeado, como sería no planeado? Improvisado podríamos decir Un gameplay, sí, improvisado De Counter Strike Global Offensive Con Jack L2 Así que como no estaba planeado que lo iba a grabar Pues no es en 2.0 Pero bueno, aquí os dejo el gameplay Hasta luego No lo he visto, de verdad que no lo he visto Hijo de puta Palomita 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 Wow Wow Había tres ahí, hay dos en tienda, hay dos en tienda Hostia, ¿en serio? De un tiro te has cargado ¡A la ventana! ¡A la ventana! ¡A la ventana! Ahora voy a coger la hacha ¿Por qué? Porque soy el puto amo ¡Qué rica la palomita, tío! ¿Quieres una? Sí, métela por el micrófono ¡Qué rica! Palomita, palo, palomi Hostia, me he comido la celda ¡Oh! Me da igual, me da igual todo ¡Qué guay, no mato a nadie! Palomita, mi primero Oye, mamá huevo Yo, si estuviera en su equipo, iría primero también ¡Ayuda, tío! ¡Me he cargado uno con pistola! ¡Están todos en medio! A la izquierda, al fondo ¡Corre! Seguro que me van a estar campeando eso No jodas, no jodas ¿Qué hago yo? Pues yo que sé, a los Rambo ¡Rambo! ¡Rambo! ¡Me cago en la puta! ¿Qué he saltado, cabrón? ¡Hijo de puta! ¡Cómeme un huevo! ¿Cómo que expulsarme? ¿Qué dices? ¡Cabrón! ¿Verdad cómo te expulsa a ti? ¿Quién ha sido? Encima, porque da último Me tienen que expulsar, ¿no? Me cago en tu puta ¡Oh! ¡Me cago! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Carlos, ¿has visto que no lo habéis visto salir por la ESO, tío? Pero se estaba mirando a la puerta y no ha salido por ningún lado ¡Coño! ¡No lo vi! ¡Cómo han muerto! ¡Cómo han muerto! ¿Quién te ha matado? ¡Dios mío! ¡Ay! ¡No puede ser, tío! ¡Cómo han muerto ahora! ¿Ahora qué, eh? Ahora no me quieren expulsar, hijos de puta ¡Mira eso, Carlos! No, es que no puede ser ¡No, hey! ¿Qué dices? Toma, por hijo de puta ¿Cómo que he votado a expulsarme? ¿Pero qué dice el gilipollas? Expulsar, Herpy Porque he quedado último vivo Coño, pues eso significa que soy mejor que tú Porque no he muerto antes, gilipollas ¡Wow! ¿Qué dices? Sin apuntar ni nada y me dan la cabeza a mis cojones Quería hacer el lío de Montepiveta Para ganar Toma, por hijo de puta Por hijo de puta Ahora la ventana, la ventana, la ventana ¡Tío! Que la había disparado, sonar disparo y todo Me cago en tu puta madre Quita, coño ¡Gurruyeta! ¡Gurruyeta! He dicho, coño Dios, que skin más guapa, tío Fíjate Y la bomba Ah, la tengo yo ¡Joder! ¡Ay, mierda! Es que eres tonto, tío ¡Tío! 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 ¡He dicho! ¡Y mira qué arma más guapa me enfundo! Que si le das a la G se pone brillante ¡Fillante! ¡Hijo de puta! Es verdad Me había olvidado Me había olvidado Que la G era para soltarlo ¡Joder! ¡Tío! ¡Tío! Había cogido la A ¿Cómo que no la he dado ni una vez? ¡Tío! ¡Coño! ¿Qué dices? ¿Cómo has visto? ¡Tío! ¡Tío con las paletas dobles Por su... ¡Bagot de mierda! ¡Se ha gilipollas! ¡Me cago en tu puta! ¿Cuándo me has dado mis tres tiros? ¿Cuándo? Yo solo he contado dos Y ninguno en la cabeza ¡Sállate! Está tan rico ¡Está tan rico esta mierda! ¡Tío! ¡Qué me ha disparado! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Tío! ¿Qué dices? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago muy bien! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y bueno Esto ha sido todo por hoy Así que si te ha gustado Dale a like, suscríbete y comenta ¡Adiós! ¡Muy buenas, herpicos y herpicas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.